Al hablar acerca de la violencia de género, es necesario estipular que existen varias denominaciones. Sin embargo, todas coinciden en una, que es aquella que daña, menoscada, sobre todo la dignidad y la integridad de la mujer. Esta puede ser desde lo psicológico, lo físico, lo emocional, lo laboral. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, creemos que esto solamente surge o se da en ciertos espacios. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar de uno de los espacios más importantes que debemos tomar en cuenta, y son las esferas de poder. Y es que, pese a que se piense que las mujeres que tienen poder no sufren violencia, hoy nos encontramos ante una realidad. Vimos tan solo hace unas semanas el caso de Malo Mitchell, cuando ella se encontraba en el Senado teniendo que salir a la puerta principal a defender y a buscar a Maite para que pudiera presenciar la sesión y desde sus palcos por lo menos ver a sus hijos, que lleva ya dos años sin poder visitar. Ni siquiera ver, ¿por qué? Porque su exesposo y hoy senador lo encontramos que ante esa investidura y conociendo que él no puede, y repito, no debería y no puede negar las visitas porque es un derecho, sobre todo de los niños, para ver a su madre, esta a través de su investidura pareciera ser que se encuentra en impunidad y que ella, pese a todo el respaldo que se le está dando, no ha podido conseguir el hecho principal, ver a sus hijos. En estos hechos verificamos cómo algunos funcionarios públicos o servidores públicos que debieran ser estos, aquellos que al servicio del pueblo a través de una función pública tuvieran que defender a la sociedad, simple y llanamente por el hecho de ser mujeres y consideran que las mujeres no deberían ejercer. Esto es por citar alguno de los casos. Pero en el Estado de Tlaxcala lo vemos continuamente. En el caso que estamos viendo actualmente de Marlene Alonso Meneses, siendo comisionada presidenta, ella se encuentra en una esfera de poder y vive violencia de género. ¿Por qué? Porque dos comisionados se encuentran en una situación tan difícil de poder entender que las mujeres tenemos que acceder al poder. Se han valido de todo lo que se puede las artimañas más comunes para poder hablar y denostar las capacidades que tiene una mujer, aun cuando ésta ya lo demostró a través de las convocatorias o trabajo. Marlene Alonso no es el tema como tal. Marlene Alonso representa a las mujeres en el servicio público que han tenido que demostrar que tienen la capacidad cuando no deberíamos hacerlo. Porque a los hombres, hasta donde yo recuerdo, no les hemos considerado el estado hormonal, como se ha estado diciendo en el caso, por ejemplo, de Marlene, o a cada una, incluso a las magistradas, que también en ocasiones han visto violentadas en las esferas de poder. Hoy nos encontramos ante una realidad. Las esferas de poder también son lugares en donde se ejerce la violencia de género. Lo importante que tenemos que hacer hoy es que aquellas que se encuentran en esta esfera tengan que levantar la voz y entonces entender. Ya no están en una fase de empoderamiento. Ellas ya tienen poder. Tienen que ejercerlo. Tienen que exigirlo. Pero sobre todo, tienen que vivirlo. Hoy nos encontramos las mujeres en una lucha. Una lucha que no tiene nombre. Simple y llanamente el que se ejerzan los derechos de las mujeres. Que las mujeres tenemos la capacidad, que no la tenemos que demostrar, y mucho menos solamente por el hecho de ser mujeres. La capacidad se demuestra en el ejercicio de las funciones. Soy Jenny Charrés Carlos, de Mujeres con Poder.